hola amigos qué tal bienvenidos al show de mireya pero el artista urbano rochie rd hemos visto que rochie rd como que después que tuvo su problema que cogidos una rayo hemos visto que ya rochie rd como que le ha bajado al alfa porque ustedes no se acuerdan que rochie rd todos los días retiraba el alfa todos los días tiraba una puya con el alfa todos los días retiraba todos los días no ha pasado un día que rochie rd no le tirar el alfa todos los días retiraba puya en tarima que comentando en todos los días que yo soy el papá de tu jefe que esto pero estamos viendo que el rochie rd no ha tirado ni una puñita contra el alfa no ha tirado nada 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 no habla aún nada del alfa el jefe o quién sabe si el alfa el jefe tuvo algo que ver con la salida de rochie rd porque para nadie es un secreto que se está hablando y se está rumurando que a los fockel tuvo mucho que ver con la salida de rochie rd que a los fockel se cogió ese caso para él y tú sabes que a los fockel y el alfa van son un higato y si a los fockel y el alfa son un higato seguro el alfa también le bajó nadie sabe si el alfa y rochie rd hablaron de la cárcel nadie sabe si cuando rochie rd estaba detenido habló con el alfa y supuestamente puede ser que se solucionan todos los problemas que ellos tenían ellos no tienen ningún problema y rochie lo ha dicho muchísimas veces que esto de él y el alfa tonena personal lo que pasa que el alfa para los números y rochie no le va a tirar de que carmelos le deja caer sus cositas aquí también le deja caer sus cositas pero que sabe que con el que chipea y le va a dar un número el alfa el jefe porque al alfa el jefe lo conocen en parte que rochie rd no lo conocen si rochie rd internacional rochie rd esto pero el alfa el jefe está por encima de rochie rd mucha gente dicen que el alfa el jefe no tiene talento que el alfa el jefe no canta que el alfa el jefe no esto no aquí no se trata de que tú tienes talento que tú no tienes talento porque hay muchísimos artistas dominicanos que son duro 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 que tienen todo el talento del mundo y no están tiran un tema no coge ni 10.000 views no coge ni 100.000 views no coge un millón dura meses y meses meses para coger 100.000 reproducciones el alfa tiene un tema y de una vez se pone en tendencia de una vez coge millones que supuestamente puyado puede ser lo que quieran aquí no es que tú eres duro no tú eres duro pero no tiene número tú eres duro pero no está dando número aquí no se trata de que tú eres duro porque si tú eres duro y no da número solamente tú eres duro y ya está pero el alfa es duro sabe el negocio porque el alfa sabe el negocio y está dando buenos números el alfa da buenos números el alfa tiene buenas buenas colaboraciones mira el alfa ahora lo están corriente en cuenta en premio y el alfa ha ganado varios premios porque porque ahora ya están cogiendo el alfa el dembow mira el alfa donde ha metido el dembow mundial todo el mundo habla del dembow todo el mundo quiere hacer dembow que se dice que supuestamente el dembow no es dominicano el dembow puede ser de donde quiera pero desde que se habla de dembow todo el mundo habla que esos son los dominicanos que eso es república dominicana que eso es esto que lo inventan no sé quién eso no importa pero desde que se habla del dembow todo el mundo habla que eso es dominicano pero que tú crees que ha pasado déjame tu comentario ahí con roche y el alfa que tú crees que ha pasado con roche y el alfa que ya no se ve esa tiradela de roche rd en todo íntegra que ya no se ve roche rd haciéndolo la y quemando el alfa que no se ve roche rd diciendo que el alfa es lo que daña tema lo que daña adicto lo que daña esto ¿tú crees que roche y el alfa hayan hecho la pasa? déjame tu comentario ahí para mí que quizá roche y el alfa hablaron quizá cuando roche estuvo detenido se decían que roche le llamaba mucho a los fockers para que los fockers lo saque de aquí diciendo que supuestamente sácame de aquí me vas a morir y también se dice que el alfa puedo hablar con con roche y quizá hicieron la paz y por ahí se ve supuestamente que roche quiere estar haciendo un vídeo grabando también se ve que está grabando los aparatos mucha gente ha opinado y ha dicho que puede ser que venga rey de los aparatos puede ser que el alfa roche cualquier rato de estos graban va a ser como el mayor y el alfa todo el mundo desesperado queriendo que graben queriendo que graben queriendo que graben mira el alfa el jefe de un rato para otro papi una colaboración con el mayor vale que esa colaboración no fue de que que un éxito que no fue de cungir pero la colaboración se puso bien se puso en tendencia todo el mundo escuchó ese tema porque la gente hace años hace años años y años atrás quería esa colaboración del alfa el jefe y el mayor porque el mayor puede ser lo que quiera el mayor no es que tiene que esté en su mejor momento que tiene tres temas pegados cuatro temas pegados en la calle pero el mayor por su trayectoria por su reperpero el mayor siempre tiene party el mayor siempre tiene fiesta porque el mayor entretiene al público el mayor es uno del artista que tiene mejor show en tarima el mayor bullying la perversa tienen un excelente show en tarima que bullying no necesita tener un tema pegado el mayor no necesita tener un tema pegado siempre van a estar tocando siempre van a estar tocando siempre va a haber fiesta por el repertorio que tiene y mira bullying bullying con el doble voz hacen buena química bullying y su doble voz hacen buena química te cantan y todo el doble voz baila con mujeres se cura pero también le da contenido al público si el público quiere ver artista pero también el público quiere ver los shows quiere curarse el doble voz que una vez sube mujeres que sube mujeres alegres que sube esto que sube lo otro porque porque él sabe que también tiene que darle contenido a sus fanáticos pero ese doble voz de bullying debería cobrar bien bien de bien que no como son estos doble voz que tú lo ves de que en una esquina tranquilo no está siempre joseando y todo joseando el bullying y su doble voz hacen buena química pero que tú crees que se dice ahora que mal vi supuestamente mal vi ahora es doble voz del alfa tú crees que mal vi es doble voz del alfa porque ahora vamos mal vi en todos los pares del alfa ahora estamos viendo mal vi en todo lo coro con el alfa también se dice que supuestamente pudo ser y puede ser que el alfa el jefe haya firmado a mal vi o también puede ser que santiago matí ya le haya pasado el contrato de mal vi al alfa y seguro el alfa antes de poner lo que tire música que tire esto el alfa lo está llevando donde el alfa se va para el estudio el alfa va a hacer cualquier vídeo cualquier cosa mal vista por ahí eso le va bien a mal vi que hay muchos artistas que no lo conocen y lo van conociendo y para el artista de eso ven a mal vi y lo conocen lo buscan en sus redes ven que el loco tiene mucho talento que el loco viste bien que no tiene tasa de rechazo que no tiene controversia que no tiene lío ni nada de eso y puede ser que un artista de eso también internacional diga mira el menor le mete bien canta bien no lo vemos en chimes no lo vemos en esto sabes vamos a dar una oportunidad yo tengo un tema ahí tú te puedes montar ahí sabes y uno no lo crea el alfa le está abriendo puerta a mal vi vale que no está tocando no eso pero le está abriendo puerta está poniendo a mal vi que se haga coro que se asocie con gente de la industria que poco a poco puede llegar tiempo que le tiren a mal vi que es lo que montate aquí que le tiren alfa y mal vi vamos a montarlo aquí mira ve montate aquí y ahí puede ser que la carrera de mal vi de ese boom que él siempre ha querido que de su carrera porque para nadie es secreto que la carrera de mal vi está en pausa si mal vi tiene eso que hace mucha fiesta privada mucha boda muchas graduaciones todo eso fiesta privada que pagan bien y por eso mal vi también le ha ido bien mucha gente dicen que mal vi no tiene todo el apoyo que supuestamente por a lo foco el que esto pero a mal vi no le ha ido tan mal en la vida porque mal vi tiene su casa tiene su tienda de ropa tiene su vehículo tiene su prenda tiene todo mal vi está bien mal vi está bien y si mal vi es doblevo del alfa puede ser que eso le convenga tú no sabes que esa gente hablaron tú no sabes que esa gente hablaron en qué acuerdo llegaron esa gente quizá eso le sirva de experiencia mal vi se doblevo del alfa que tú crees sobre mal vi que doblevo del alfa no 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 no